Hola que tal chicos, por fin estamos aquí para reaccionar al capítulo 109 y 110 de Dragon Ball Super que se estrenó el día de ayer Pero por X o Y razón no lo pude subir Ya estamos aquí para reaccionar a estos dos grandes capítulos Que en su momento critiqué duramente, pero vamos a ver como lo hicieron en el doblaje latino Porque normal, en mi caso, las cosas suelen mejorar cuando lo escucho en doblaje latino Pero vamos a analizarlo, a ver que tal quedó, ¿no? Genkidama Bueno, esto no es lo bonito del capítulo, no por obvias razones Goku contra Ribrian Diría el ex presidente Correa, la gordita horrorosa El propósito es que ella te ame ¿En qué momento esto se convirtió en Sailor Moon, eh? Sailor Moon versión trucha Sí, pero ella no te ama, recuérdalo Dios mío, creo que es más insoportable en latino la Ribrian Cualquiera le temería ese amor Ahora sí viene lo chido, papá ¡La roca! Llegó la roca, papá Pueden oler lo que la roca está cocinando Ahora sí viene lo chido, papá Esa es la voz de Kakashi, ¿no es cierto? Si alguien no sabe, que me la haga saber en la caja de comentarios Pero Mugui tiene la voz de Kakashi, creo ¡Es Broly! ¡Más la roca! Le dicen pelea todo lo que quieras Y yo recuerdo que él se queda parado Esta vez quiero escuchar a Goku serio Alucinante, emocionante, alucinante, emocionante ¡Cállense! Madre mía, Willy Se está midiendo Eso se lo ha entreñado Roshi por accidente Cuando Roshi se dejó golpear por una sirena Ahí le dijo que primero mide la fuerza de tu enemigo Pero era una broma Y Goku se lo tomó en serio hasta el día de hoy Goku va a usar el Blue para pelear con Jiren Pero no le hace nada Pero capítulo más adelante Sí tiene una pelea pareja con el Blue Puto marciano que un mierdo Ni siquiera sin Muta No es rival para Jiren Dice que está en Blue De rodillas Es la roca, papá What the fuck La voz le queda bien La voz le queda bien Porque la voz de la roca O el actor de doblaje Con solo hablar te deja embarazado, ¿sabes? Es pura testosterona Te deja embarazado incluso siendo hombre Esa es una de las técnicas de Jiren Eso me recuerda a la saga de Freezer Donde precisamente Te Shinhan también le dice No se preocupen Goku no ha usado el Kaioken Y Kaiosama después le dice No, de hecho lo está usando 20 veces ¿Quién es la polémica? Es Enki Dama, papá Pero hasta Freezer ¿No hace qué? El sangrón de Vegeta no lo ayudó, papá Pero era innecesario Unas Enki Dama en medio del torneo O sea, las Enki Dama es para matar Dios, quedé embarazado Quedé embarazado de Jiren con esa voz Eso se le llama rata Bien hecho Quería atacar por la espalda Es, diría Lolito Eso se le llama rata No tiene otro nombre Eso se le llama rata No tiene otro nombre Es una técnica que le enseñó un dios Y ese dios era Kaiosama Kaiosama del norte Aunque algunos ya no lo reconozcan como un dios Más bien como un guardián, ¿verdad? Pero bueno Era innecesaria la Enki Dama Porque al fin y al cabo No había mucha energía Además, ¿qué quería con esas Enki Dama? Matarlo Y por obvias razones Jiren la iba a repeler ¿La ven? Sí, puede ser Me encanta esa melodía Pero bueno, disfrutemos Disfrutemos el momento Recibió el poder de las Enki Dama Ya terminó el capítulo Ya terminó el capítulo Después veré la otro Quiero ver el otro Quiero ver si Goku sobrevive El ultra instinto, papá ¿Cómo lo van a llamar? ¿Estilo ultra egoísta? Como dijeron en Twitter Espero que no Vamos a ver O le darán como Bigate no Goku ¿Quién te dijo Usa una Enki Dama, papá? ¿Quién te dijo? No entiendo por qué Goku En ese momento No usa la teletransportación Están desfasados los audios Están desfasados los audios No sé si es por la persona Que subió el capítulo O qué pasó Creo que en la edición Sí lo voy a poner bien Pero ahorita Lo estoy escuchando El audio desfasado Incluso salió audio japonés What the fuck What the fuck ¿Es problema el que subió el video O Cartoon Network? Por favor, díganme en los comentarios No mira que están cagando Cada capítulo, eh Porque así fue En el capítulo 105 Del Maestro Roshi Así no se puede disfrutar El capítulo, papá ¿Qué está pasando? Ah, la que ahora muchos dirán No, porque tú lo ves En páginas piratas No, de hecho Yo sí pago televisión Para poder ver los capítulos En mi casa Pero claro Como llego tarde No puedo verlos Yo veo las repeticiones Además este es el único medio Por el cual conseguir los capítulos Para poder video reaccionar What the fuck Otra vez Espero que no sea Error de Cartoon Network Porque se tomaron Una semana más Para Para el estreno del capítulo O sea No mira que se tomaron Esa semana Para supuestamente Arreglar este capítulo Pero no No lo han arreglado bien ¿O qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que sea error Del que subió Este video Espero que no sea De Cartoon Network Siendo la cagada ¿Qué está pasando Doctor García? Todo está desfasado Todo está desfasado What the fuck Comprimió Las Enkidamas Quiero escuchar La explicación Esta En japonés No me quedó Muy claro Como que Goku Rompió No sé qué cosa Al momento De absorber Las Enkidamas Espero que esta parte La hayan doblado ¿No? Espero Y sigo esperando Pero bueno Las cosas Y las Enkidamas Y todo Tuvo que pasar Para despertar El ultra instinto ¿No? Si puede salir Lo que la roca Está cocinando De cumbiero Pasó a chef Mató a Goku Descalifíquenlo Descalifíquenlo Mató a Goku El último 10 Fue eliminado Diría la hinchada Hijo de fruta Hijo de fruta 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 Porque si no Viene YouTube Por el Family Friendly Hashtag Hijo de fruta Daishinkan Hijo de fruta Técnicamente Goku se mató Dice No Técnicamente Jiren lo mató Van a eliminar a Goku No Esperen Y sale papá Y sale el ultra instinto Mígate no Goku Imperfecto Eso quedó genial Aquí viene Yo insisto Así debió ser el ultra instinto Simple Pero efectivo O sea Para qué más Para qué teñirle el cabello blanco Mira, 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 mira Ahí está papá Para qué más O sea Mira Eso es magnífico Magnifique Para qué más papá Para qué más Mira esos ojos El blanco de esos ojos O gris Comerciales Reciclaje Reciclaje Ultra instinto Papá Espero que no hayan doblado Esto, eh La dejaron así nomás Porque después la cagaban Mejor, mejor Se hubieran imaginado Que hubieran doblado Esa canción Topo y es un cero En la izquierda Esto es entre la roca Y Goku A huevo Y no soy No soy mortal Hijo de Literalmente es la roca Porque ni se mueve El cabrón Ahora sí Entrale Me encanta Me encanta cuando Picor explica las cosas Es sencillo Vermo Se cabrón Se encabronó Kakashi Reciclaje papá Otra vez En ese momento Bill sintió El verdadero terror No, qué bueno Ultra instinto Lo dejaron como Ultra instinto Me había preocupado Con que en Twitter El director Eduardo No sé cuánto Larza O Larga O Garza Bueno Había dicho Que lo habían llamado Estilo Así es El estilo Ultra egoísta Algo así Eso es imposible ¡Imposible! Para ser exactos Su casi desfallecido cuerpo Debe estar utilizando La energía de la Heikidama Como una gran fuente De energía provisional Sin embargo La razón principal Tiene que ser otra Quizá durante la enorme explosión El impacto de la violenta energía De la Heikidama Y la resistencia De la propia fuerza Dejó mucho caro Gracias a ese impacto Goku atravesó Una barrera interna Que le impedía Utilizar toda su capacidad Aunque solo son Conjeturas mías No, no me convence Esa explicación No me convence La explicación Pero bueno Se podría decir Que está usando La energía de la Heikidama Aparte de su propia energía Eso explicaría Por qué tiene esa aura ¿No? Esa aura se parece A la Heikidama Aunque son Conjeturas de Whis Hasta Whis admite Que no sabe muy bien Que es La imagen de Dispo Hasta Whis mismo dice Es mi opinión No estoy seguro Le pusieron el filtro Del mono Bacán I love it Jesus Que cabrón ¿No? Se acabó el otro instinto Ayuda Un par de voces O voces latinas Que Irradian testosterona Voces de machos Alfa Lomo Plateado Brasa De albañil Ahí se lo llevó a Freezer Todos pensábamos Que lo iba a matar ¿Verdad? Ah Se supone que hoy pelea Hoy pelea Heikidama Contra Jiren Creo que más tarde Podría subir esa video reacción Porque esa pelea También es buena Pero esta la vamos a dejar Hasta ahí Bueno chicos Esa fue la video reacción Del capítulo 109 y 110 De Dragon Ball Super Que decir Estuvo muy bien El doblaje Salvo lo que dije Al principio En el 110 Subieron como ciertos errores Algunas voces salieron En japonés Estaba desincronizado Pero creo Creo que es Este Culpa de la persona Que subió el video O no sé si así Lo habrá transmitido Cartoon Network Que lo dudo En todo caso Me lo hacen saber En la cajita De comentarios Y nada chicos Si les gustó Este tipo de videos Agradece inmensamente El poderoso like Nivel Dios Azul Suscríbete Para más videos así Comparte el video Con todos los fans De Dragon Ball Síguenos en Facebook Y en Twitter Para un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima